Nos encontramos aquí en la calle de Constitución 17, en la colonia Escandón. Aquí hay unos cuartos que se llaman Vista Condesa 2 Residencial. No es Vista Condesa 2, porque aquí es el Escandón, pero bueno. La constructora es 360. Y pues resulta que está vendiendo unos bonitos departamentos, totalmente ilegales. No tienen manifestación de obra. Ahora, ya se va a proceder a la clausura. Pareciera que los constructores no aprenden. Aquí ya están adentro construyendo. Gracias a una queja vecinal nos enteramos. Creo que necesitaríamos la delegación de recuperar esta parte de verificadores en la calle, porque de repente escarban y empiezan a construir sin ningún procedimiento de por medio. Entonces, les advierto a los vecinos. A ver, quiero aclarar. Es absolutamente falso el quebranto de 98 millones de pesos. Pueden venir a ver las obras concluidas completamente. Los expedientes, varios de ellos obran en la Contraloría Interna. Por eso es un tema ahí administrativo, pero no hay quebranto en 98 millones. Es absolutamente falso. Ya hablé con el periódico que sacó la nota y acepta que es un tema de documentación, pero no es un tema de quebranto. Bueno, entonces, doy testimonio aquí de este predio. Ya INVEA hará una verificación. Y pues le advierto a los compradores de buena fe que no compren aquí, porque van a comprar problemas. Entonces, en un rato, pues INVEA deberá proceder a la suspensión de esta obra, porque no tiene manifestación de obra. Gracias.